Alejandro Levy y Manuel Moretis culminó una reunión importante en el Autonomía del Club Argentino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy bueno que nos hayamos sentado en una mesa citados por la CDA, por la gente del Autonomía del Club. No solo nosotros, también estuvo la gente del Turismo Pista y otras categorías. Y es importante que empecemos a tener una mirada común y a pensar en cómo poder mejorar todo aquello que todavía no está del todo bien. ¿En qué se basó la reunión de esta supuestamente futura comisión de pilotos? Bueno, eso se tocó después, pero más que nada era conocernos. Con Ale no nos conocíamos. Habíamos hablado algo con Diego desde que asumimos nosotros. Así que era conocernos, charlar. Y como dijo él, tratar de ir mejorando en todo lo que se pueda. Nos comentaron desde la comisión de pilotos, que es la idea de buscar pilotos de cada categoría para que también, lo mismo, ayudar al automovilismo siga creciendo y siga mejorando. Un automovilismo que tuvo un año difícil. Sí, como todos, un año difícil. Pero bueno, juntando las partes y todos tirando para el mismo lado, se puede mejorar siempre. Indudablemente, ¿esta es la primera de muchas? Sí, sí, por supuesto, es la idea. La verdad que acá también se tocaron el tema de calendarios. Vamos a ver cómo podemos ordenar lo mejor posible los calendarios para que los pilotos que quieren estar en una categoría puedan estar en otra. Los equipos que quieren estar en una categoría no se perjudiquen por no poder estar en otra. Y ver cómo vamos a trabajar, la verdad, cómo podemos potenciar cada una de las categorías. Ese es el objetivo. Acá, como dijo el recién Manuel, no nos conocíamos, no nos estamos conociendo. No puede ser que no hayamos hablado nunca. Así que es muy bueno esto con él, con Pepe Martos, con toda la gente del turismo pista también. Es muy bueno porque es una posibilidad de que planteemos las necesidades de cada uno de nosotros y las hablemos como para que las decisiones que tomemos en forma individual no perjudiquen a ninguna otra parte. ¿En la agenda quedará una fecha futura para reunirse antes del fin de año? Sí, posiblemente. Sí, es la idea. También hablábamos un poco de los costos por ahí entre todas las categorías. Poder trabajar en bajar los costos que al fin y al cabo siempre es para tratar de mejorar la economía del piloto, que es el que por ahí hace el mayor esfuerzo para ir carrera tras carrera. En función de la próxima fecha del turismo nacional de Manuel, se vienen muchas novedades. Sí, se nos viene la carrera de Buenos Aires. La verdad que es un trabajo de muchos meses. Así que nada, con mucho nerviosismo y con muchas ganas que arranque el fin de semana. Y Alejandro, bueno, pasó Altagracia, se encierra la temporada del TC2000 y queda simplemente en la definición del top race. Sí, tal cual. Por suerte un año intenso, un año de mucho trabajo y ya estamos todos pensando en el 2023. Así que vamos a buscar de generar un calendario que nos convenga a todos. ¿Verano en Mar del Plata? ¿Verano en Mar del Plata? Ahí en Labristol vamos a estar. Con la malla y con el mate, tomando algo tranquilo, descansando. ¿Cómo fue la reunión? Fue muy buena la reunión. La verdad que hay muchas ganas de poder armar algo. Nos recibieron muy bien Montenegro y todo su equipo de trabajo. Y bueno, ahora vamos a empezar a trabajar para buscar la viabilidad de tener un callejero en Mar del Plata. Y eso sería muy bueno. ¿Playa Grande podría ser? No, no, no. Playa Grande no. Se está hablando en distintas alternativas. Una es en la base, pero otra es en el casino, Colón y demás que lo vemos muy viable por el ancho de las calles. Gracias Alejandro. Chau, saludos. Y Mar del Callejero, para el que viene, aparte de la Pedrera. Todavía no están los planes. La verdad que tenemos muchos pedidos de circuitos. Y bueno, por ahí un poco repetir, los que nos dieron la posibilidad este año, repetir. Y bueno, por ahí cambiar alguno que otro, como Río Gallegos, que vamos a ir a la segunda fecha. Pero no es la idea todavía. ¿Empiezan en Altagracia? Sí, empezamos en Altagracia y después vamos a Río Gallegos. Son las dos que tenemos más confirmadas. ¿Y una carrera de 200 pilotos el año que viene? Vamos a ver, veremos a ver cómo sale esta. Gracias por la atención. Nos vemos.